Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en el nuevo Tab M7. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema, es la última, de aquí, y luego pulsamos la cuarta opción Fecha y hora, y para cambiar la fecha y la hora, porque ahora el dispositivo no nos deja hacerlo, hay que desactivar esta opción aquí arriba, Usar hora de la red. Bueno, entonces marcamos Desactivar, y como ves ya podemos configurar fecha manualmente, y bueno, establecer tiempo también. Bueno, entonces vamos por orden, así cambiamos fecha, pulsamos Aceptar, luego hora, minutos, bueno, Aceptar. Más abajo podemos también cambiar zona horaria, hay que pulsar Región, bueno, ponemos Alemania, por ejemplo, y si salimos de aquí puedes ver que los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario debajo y suscribirte al canal. Hasta luego.